Bueno amigos, por fin, después de dos años, es llamado a juicio el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada. Debo recordarles que este magistrado es quien está detrás del intento de golpe blando en contra del presidente Gustavo Petro. Vamos a revisar rápidamente este informe, esta publicación de la W Radio. Dice, la sala especial de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia citó al excongresista y actual magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, a la primera audiencia del juicio que se adelanta en su contra por presunto soborno a testigos. También fueron notificados Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo en su calidad de víctimas. Según el proceso, Prada, al parecer, hizo parte de un grupo que intentó cambiar el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, el testigo clave en el caso que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que Prada está acusado por la sala de instrucción desde el año 2022 y ahora la Corte Suprema de Justicia fijó para la fecha, para el próximo 15 de mayo, el inicio de su juicio. ¡Gracias! ¡Gracias!